Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Y arrancamos contigo una sección que esperamos que sea recurrente, donde traemos una serie de entrevistas en las trincheras, una sección de Universidad de E-Commerce aquí en el podcast en Digital, donde vamos a hablar de cosas aterrizadas, de la clave del éxito. Cuéntanos un poquito qué vamos a esperar de esta sección. Muy bien, pues mira, desde la Universidad de E-Commerce nos estamos empeñando en divulgar lo que realmente hace falta para tener éxito en E-Commerce hoy en día, que no es ni tan fácil ni tan difícil como se dice en medios de comunicación o en prensa y demás. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que hay que hacer? Entrevistar a campeones de E-Commerce que estén día a día peleando en las trincheras, de ahí el nombre de la sección, y haciendo realidad esto de vender en los múltiples canales que componen el ecosistema digital. Entonces, vamos a preguntarles los mejores consejos, aciertos, errores, lecciones aprendidas, y con todo eso esperamos destilar entre todos, con las preguntas de la audiencia y lo que nosotros podamos preguntarles, las claves del éxito para hacer E-Commerce hoy en día. Y todo esto sale, pues lo de la unión entre en digital y Universidad de E-Commerce. Si alguien todavía no conoce Universidad de E-Commerce, ¿qué es? ¿Qué canales os puede seguir y demás? Bueno, pues es un proyecto formativo y prácticamente altruista que estamos sacando adelante unos cuantos ya veteranos del E-Commerce en España y nos hemos empeñado en paquetizar en formato curso online, fundamentalmente basado en vídeo, los consejos más relevantes para que alguien empiece a hacer negocio online como tiene que ser. Para tener éxito en E-Commerce hemos visto que no hace falta, lo siento, pagar másters carísimos ni hacer dos años de formación. Lo que hace falta es tener los conocimientos mínimos necesarios y una actitud de investigar, prueba, análisis y error. Y al final eso es lo que saca adelante los proyectos. Entonces hacemos cursos cortos, al grano, concisos, que están hechos por profesionales del E-Commerce que están todo el día peleando. Y esto lo hemos colocado en varios sitios donde se nos puede encontrar, buscando en Google Universidad de E-Commerce, siguiéndonos en las redes sociales y accediendo sobre todo a nuestro campus online, donde a todo el mundo, nada más llegar, le damos un curso gratis para que pruebe la metodología y lo que queremos conseguir, que lo vea tangiblemente. Pues ya sabéis, universidadicommerce.net. Ahí está, no os perdáis, ponemos el enlace directo en las notas del podcast y hoy arrancamos. Nada, aquí va a salir una musiquita, nada, y después de la musiquita tenemos nuestra primera entrevista que lo desvelaremos. Pero aquí arrancamos el espacio, pero que sepáis que van a venir varios como este a lo largo del año. Bueno, acabamos de estar, antes de la musiquita, hablando con Pablo de la intro de esta nueva sección, la serie de entrevistas en las trincheras de Universidad de E-Commerce. Pablo, bienvenido de nuevo. Vamos a por ello, vamos a por la primera entrevista. ¿Y a quién tenemos hoy? ¿A quién nos traes a esta sección? Pues ha venido desde lejanas tierras asturianas, ni más ni menos que Alejandro Orbiz, que nos va a contar ahora mismo, en este momento y ya, a qué se dedica y qué es lo que ha hecho con su vida para llegar hasta este punto. Alejandro. Muy buenas, gracias a los dos por tenerme aquí. Bueno, mi nombre es Alejandro Orbiz, soy el fundador y hombre orquesta de Bluco. Somos una consultora especializada en comercio electrónico y, principalmente, yo diría que 100% focalizados casi en marketplaces actualmente. Oye, suena muy bien. Aparte, escribe muchos artículos, estamos leyendo el blog de Jordi Ordoñez, en Bluco, ponete en la lista que luego saldrá de las marcas blancas de Amazon. Bueno, generas muchísimo contenido. ¿Vienes de Asturias? Cuéntanos un poquito, porque tú has estado ahí impulsando Astur Valley, Startup Green y demás. Cuéntanos un poquito de ese ecosistema que tenéis en Asturias. Bueno, pues, a ver, yo llevo ya 20 años en el sector de IT. Vengo de la consultoría más clásica, si quieres. Estuve 11 años en CSC, una consultora tipo IBM, eran unos 90.000 en el mundo, y que tiene un gran centro allí en Asturias. Y digamos que los últimos años que estuve en CSC estaba un poco cansado, entre comillas, de esa consultoría tan enorme y empecé a interesarme un poco por el mundo de las startups. Coincidió que, precisamente, con un par de amigos montamos una startup, se llamaba Quodders, que estábamos haciendo un pequeño producto de una app para transporte público. Eso me empezó a hacer que nos metiéramos en el ecosistema a nivel nacional, porque, claro, desde Asturias en aquel momento, te estoy hablando de hace cuatro años, no se hablaban de startups, ni se sabía nada de startups, ni nada por el estilo. Y, bueno, a fuerza de meterme un poco en el mundillo, de conocer algunas cosas, pues dije, jolín, deberíamos buscar alguna manera de dar a conocer los proyectos que están haciendo Asturias, porque, además, yo, al estar muy metido en el sector TIC, sí que sabía que había proyectos muy potentes, pero que no se conocían a nivel nacional. Entonces, ahí, un día surgió la oportunidad de traer Startup Grind, que es una comunidad a nivel mundial, impulsada por Google, de emprendedores, de traerlo a Asturias. En ese momento solo estaba en España, perdón, en España solamente estaba en Madrid y Barcelona, con lo cual, bueno, parecía un poco complicado lograr traerlo a Asturias. De hecho, tengo una anécdota buena, que es que solo se podía traer a ciudades. Y yo, claro, cuando me puse en contacto con el CEO en Silicon Valley, pues el hombre, claro, me decía, no, pero esto tiene que ser una ciudad. Y yo, ya, pero es que Asturias no tiene ecosistema como para hacer una ciudad, y más cuando las tres ciudades principales están en un radio de 25 kilómetros. O sea, toda la población se concentra a 800.000 personas de Asturias, que es un millón en total, y 800.000 nos centramos en 25 kilómetros cuadrados. No tiene ningún sentido separarlos. Entonces, cuando llevamos como una hora discutiendo, y realmente noté que el gran problema para él era ese, pues entonces aproveché el problema del inglés, ¿no? Y entonces, en un momento dado le dije, ay, ay, perdona, perdona, yo es que creo que por el inglés no te entendí bien. Asturias es una ciudad. ¡Qué bueno! Y el tío se quedó tan tranquilo, y a partir de ahí nos dio el ok, y ya está, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues el primer sitio que fui a buscar posibles potenciales colaboradores fue al Colegio de Ingenieros de Asturias, que ahí conocí a Aurora, precisamente, y juntos empezamos con otra gente, empezamos a montar Startup Grime. Ya desde el principio que montamos Startup Grime sabíamos que teníamos que montar algo más que sostuviera ese proyecto y otros, por ejemplo, también llevamos la Startup School, ¿vale? Aquí de Tetón Valley, la llevamos a Asturias, y entonces la idea fue, precisamente, pues montar Astur Valley, que precisamente Aurora es la directora, y bueno, y lograr montar todo ese ecosistema. Ahora mismo creo que pertenecen unas 15-20 startups asturianas, pertenecen a ese ecosistema. Unas cuantas ya han ganado premios nacionales en estos últimos años, como puede ser Zapiens o como puede ser QuickStudios, etc. Y bueno, digamos que hemos logrado, A, que en Asturias todos los del ecosistema nos conozcamos, y B, que fuera de Asturias empieza a sonar algunas de las startups, por lo menos, más conocidas, ¿no? Bueno, si estáis por Asturias y todavía no estáis ahí, estáis en mundo startup y no conocéis, pues iros para allá, y ya sabéis, si alguien de Google pregunta, Asturias es una ciudad. A partir de ahora tenés un blog. Es maravilloso, me ha encantado esa historia, esas son las historias bonitas, claro que sí. Bueno, pues Alejandro, con este background tan interesante, creo que es súper relevante lo que queremos hacer aquí, que lo repito una vez más para que toda la audiencia esté alineada. Queremos descubrir, destilar las mejores prácticas para, hoy en día, hacer un negocio basado en e-commerce. Es decir, lo que empezó siendo el e-commerce hace 20 años no es hoy, lo que ha pasado por el camino es tremendo, el cambio que se ha producido es magnífico en todos los aspectos y muchas de las cosas que se supone que antes funcionaban, ya no funcionan. Hay que entender esto. Entonces, todo aquel que quiera empezar a hacer negocio online, ya sea una pequeña pyme, un comercio de barrio, una familia, un grupo de empleados que su empresa ha quebrado y quieren lanzarse a probar el negocio online, todos estos colectivos tienen que tener una serie de ideas clave. Y hay una que me gusta mucho, que es la primera que quiero preguntarte, es ¿por dónde se empieza un negocio de e-commerce? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Hay que montar un PrestaShop nada más empezar o hay que hacer otras cosas? Hombre, montar el PrestaShop nada más empezar es exactamente el error número uno que se comete y que la mayoría de clientes que nos llegan a la consultora es lo primero que ya nos traen. Ya nos traen el PrestaShop, ya nos traen el WooCommerce. Y yo creo que ahí es precisamente donde está el primer error. Y yo creo que aquí hay dos puntos. Por un lado, en los últimos años yo creo que no se ha sabido transmitir el mensaje tanto desde las instituciones públicas y probablemente las consultoras tampoco. O sea, yo creo que se ha repetido mucho el tema de que el e-commerce es muy sencillo, que todo está, yo es lo que llamo la santísima trinidad del e-commerce. Es fácil, es barato y todo el mundo lo puede hacer. Y no requiere trabajo. Y no requiere trabajo. Las tres sí. Sí, claro. Entonces, claro, a partir de ahí, del momento que tú piensas eso, pues ya estás fastidiado. Yo veo cuando alguien va a montar una tienda en una calle principal de una ciudad, entiende que va a hacer una inversión de 300, 400 mil euros, entiende perfectamente que va a pagar 4.000, 5.000 euros mensuales, entiende perfectamente que va a tener dos dependientes, entiende perfectamente que cuando abre por la mañana tiene que limpiar la tienda, que tiene que revisar el stock. Todo esto lo entiende. Sin embargo, cuando monta una tienda online, por alguna razón que yo no alcanzo a entender muy bien, entiende que eso es prácticamente gratis, entiende que luego una vez que la pone ahí que no tiene que hacer nada con ella, y claro, así llegan luego los batacazos que llegan. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, para empezar. Bueno, lo primero es la palabra esta que cuando la usamos así ya pierde sentido, que es la estrategia. O sea, es decir, lo que la decimos así tan en global que ya es difícil de tal. Por intentar bajarlo un poco al terreno. Como comentábamos antes de empezar, si centramos un poco en cuál es el problema del pequeño comercio, yo creo que no se está analizando correctamente cuál es el origen del problema. Estamos tan inmersos en Amazon, en el e-commerce, en la tecnología, en no sé qué, y yo creo que no se está analizando realmente cuál es el problema de fondo de todo esto. ¿Y cuál es el problema de fondo a mi entender? El problema de fondo es que lo que ha conseguido el comercio electrónico, y probablemente Amazon sea su máxima expresión de esto, es que ha logrado separar las compras de ir de compras. Que para un hombre es difícil de entender. Que sean dos conceptos. Que sean dos conceptos distintos. A mí la verdad que la primera vez que lo oí es una cosa que me cuesta entender, pero que son efectivamente dos conceptos distintos. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú hasta hace 20 años, o hasta hace 10, y si me apuras en España hasta hace 5, tú antes, cuando querías comprarte un coche, papel higiénico, un bolígrafo, agua, cerillas, lo que fuera, por narices tenías que bajar a la tienda. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Y cuando tengo que comprarme algo que no me aporta absolutamente ningún valor ir a verlo, como que me traiga el agua que ya conozco, como que me traiga las cerillas, o que me traigan unas pilas, pues claro, el problema es que ya no voy a bajar a la tienda. Y entonces lo que está ocurriendo es que si yo en mi semana normal bajaba a la tienda de media 25-30 veces, ahora en mi vida normal bajo a la tienda de media, he hablado de tienda, evidentemente, contando todas las tiendas y sin contar los bares. Porque con los bares eso no va a bajar. Esa media se mantiene. Esa media se mantiene. O sube. Pero en el resto de tiendas yo ya no voy a ir 25-30 veces a la semana, sino que seguramente iré 10 o 15 veces a la semana. Y ese es el problema de fondo. Y a partir de ahí es donde yo creo que el pequeño comercio tiene que hacer la reflexión y entender, vale, yo antes con 100 personas que me entraban al día hacia mi negocio, ahora me entran 50 y nunca más me van a volver a entrar 100. Entonces, ¿dónde voy a buscar las otras 50? Yo creo que ese es el análisis verdadero que hay que hacer. Claro, yo creo que esto mucha gente dice, no, es de perogrullo. Bueno, es de perogrullo, pero yo cuando me pongo a hablar con los clientes o cuando me pongo a hablar con gente que tiene pequeños comercios, este perogrullo no lo están llevando a la práctica porque ponen cosas encima de la mesa que de ninguna manera va a atajar este problema. Y luego comentaba también, al final esto del comercio lleva muchos siglos montados. O sea, esto no es una cosa de… Ahora llevamos miles de años comerciando y al final siempre teníamos cinco cosas encima de la mesa. La oferta, la demanda, los clientes, la competencia y el medio. Entonces, si nos paramos a pensar un poco qué es lo que ha cambiado de todo esto en estos años a raíz del comercio electrónico y de los marketplaces, pues podemos ver que, por ejemplo, la oferta no ha cambiado mucho. El pequeño comercio tiene muy claro cuál es su catálogo, tiene muy claro cuáles son los productos que mejor le van, tiene muy claro cuáles son las marcas más atractivas en su sector, tiene muy claro cómo negociar con los distribuidores. Digamos que la oferta la tiene controlada. La demanda la conoce perfectamente, tiene a la gente del barrio que precisamente los conoce, que sabe sus gustos, sabe cuánto entra, sabe más o menos cuánto vende de esto, cuánto vende del otro. Es su fortaleza principal, de hecho. Es su fortaleza principal, ¿vale? ¿Qué nos queda? Que ya me perdí. Tenemos la oferta, tenemos la demanda. ¿Qué pasa con el canal o qué pasa con la competencia? La competencia, vale, aquí es donde empieza un poco el primer problema que yo veo. La competencia hasta ahora siempre la tenías muy controlada, tu competencia era la tienda A, B y C. Hace unos años llegaron los grandes centros comerciales y sabías que dentro de esos centros comerciales vos también tenías tu competencia, pero tú al final la tenías localizada. Ya no digo que controlada, pero al menos la tenías localizada. No sabía dónde estaba. Pero ¿qué ocurre? Que ahora cuando entra un chavalín con su móvil en tu tienda, lleva la competencia en su móvil. Y tú no sabes dónde está esa competencia. No sabes si realmente está tirando un marketplace, si está tirando de la marca directamente, si está tirando de una tienda en China. No tienes ni la menor idea. Entonces, claro, eso sí que complica mucho la situación. Y no entender bien eso, para mí es un problema grave. Y luego hay otra cosa que es el medio. Hasta ahora el medio era muy claro, tu tienda. No había otro. Pero es que ahora hay otros muchos medios. Encima, claro, decimos canal online. No, decimos canales online. Porque es que hay muchos dentro de todos y hay que entenderlos. Y es muy complicado. Porque además evoluciona a una velocidad tan rápida que incluso a nosotros, que estamos todo el día en ello, nos cuesta seguir estas tendencias. Recuerdo hace dos años las cosas que hablábamos y no hablábamos como hablábamos hoy día de los marketplaces. Hace dos años. Es que es ridículo. Y dentro de dos años seguramente diremos cosas bastante diferentes a las que estamos diciendo hoy día. Pero a la velocidad que todo cambia, pues es normal. Entonces, claro, estos dos puntos yo creo que son los que hay que entender que han cambiado y que es muy difícil que una persona que tiene un pequeño comercio los pueda dominar por sí sola. Ahí es donde creo que tienen que tirar de consultoría, etcétera, etcétera. Y luego ya, por último, por terminar, y por hilar con lo que hablábamos al principio, de todo lo que, digamos, se ha hecho mal, y esto os lo tiro como pregunta, como debate, porque es algo que me llevo preguntando mucho tiempo, yo creo que hay un problema con la tecnología, con la facilidad de la tecnología. Quiero decir, claro, hoy día montar un WooCommerce, cualquier persona que tenga unos pequeños conocimientos técnicos, bueno, lo monta, ¿no? Cualquiera sabe manejar redes sociales, incluso poner un anuncio en Facebook, como ya te lo pone allí, ¿no? Promoción, ya sabe cualquiera. Qué fácil parece todo, ¿verdad? Claro. Entonces, el problema que yo veo, y continuamente hablando con personas, y me doy cuenta de ese problema, es porque de repente saben manejar una herramienta, son expertos en marketing, o son expertos en no sé qué. Yo, pero no, no, vamos a ver, tú no eres experto en nada, tú sabes manejar esa herramienta. Ya está. Es como si yo, porque sé conducir, pues dijera, pues mañana voy a correr una carrera de Fórmula 1. Me doy la leche en la primera curva. O porque sabes hacer unas faves muy ricas, ya sabes abrir un restaurante y tener éxito. Es que esa es la relación. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema, o uno de los problemas que hay, es que se ha corrido ese tema, de que es todo muy sencillo, de que tal, y es verdad, porque entrar, la barrera de entrada es muy pequeña, muy fuerte. Claro, es que hay que diferenciar, es sencillo hacerlo, por lo que decís, conducir, pues una vez que sabes, no hace falta ser un premio Nobel para llevar un coche, pero una cosa es que hacerlo sea fácil y otra cosa es que conseguir objetivos haciendo eso, los objetivos que tú quieras, sea muy complicado. Porque lo que pasa, es decir, vender online es fácil. A cero euros, yo vendo lo que sea. Claro, vender online es fácil. Claro, lo que es complicado es destacar de la competencia, que te encuentren, conseguir que eso sea rentable, generar un volumen adecuado. Es decir, lo que es complicado es hacerlo bien. Y yo creo que es lo que la gente se confunde. Lo mismo podía pasar antes, si quieres contar un gesto anterior, venta telefónica. Pues sí, antes todos habíamos usado el teléfono, pero eso no te convertía en el rey. En el lobo de Wall Street. a vender historias. Te faltan un montón de cosas. Y vivimos en un momento que es como que hay tanto ruido, todo el mundo se vende, sobrevende tanto, y además estamos como muy predispuestos a comprar cualquier mierda que nos diga. ¿Queremos creer que podemos vender en todo el mundo? Cuando digo, coño, si yo no soy capaz de vender en mi barrio, que me estás contando, voy a vender en todo el mundo. También hay una parte de culpa de todos nosotros. Sí, sin ninguna duda. Yo apelo siempre a la responsabilidad del sector. Creo que hay poca gente que lo compra, pero los que estamos aquí seguramente estemos más en línea. Es que es, por un lado, todos como profesionales tenemos que ser responsables de modular los mensajes que transmitimos. Y también a la responsabilidad del comprador. Tampoco vale que yo como comprador me quiera creer todo y luego me queje de que me han timado. Tío, pues cuando tú vas a otros lados y en sectores tradicionales, tú te fijabas, si viene un tío de la luz a hacerte una oferta brutal a tu casa y el tío no es de Iberdrola, tú le firmas lo que sea. Claro. Pues esto es un poquito igual. Claro, nosotros, yo, bueno, suelo tener bastantes discusiones entre comillas con clientes y tal, porque, bueno, nosotros más o menos llevamos, estuve haciendo todavía las cuentas del año pasado, decimos que no aproximadamente al 80% de los clientes. Porque si vemos que no tienen recorrido o que nosotros no sabemos cómo ayudarles, pues simplemente no lo hacemos. Para mí, lo más sencillo del mundo es que alguien me venga y me pida un WooCommerce y ponérselo. O sea, nada me gustaría más que coger y ponérselo, pongo al equipo, si no lo subcontrato o lo que haga falta, eso me cuesta cero. Pero si ya sé de antemano que ese cliente no va a vender, porque además ya su estrategia puede ser equivocada o porque no tiene músculo, o bueno, por 50.000 factores que existen, pues prefiero no hacérselo. Porque la experiencia me dice de experiencias anteriores que por mucho que yo le explique que eso no va a funcionar, si luego no funciona, la bronca me la va a echar a mí y no va a asumir su responsabilidad. Y yo creo que los consultores sí que deberíamos hacer un poco ese ejercicio. Si un cliente viene y te pide lo tradicional que ya ves que no va a ningún lado, pues hombre, yo entiendo que todos tenemos que comer y no, tampoco soy aquí ningún tal. Alguna vez, avisando al cliente, pues lo he tenido que hacer, porque al final hay que pagar a unos empleados y hay que tal. Pero qué menos que hacer el ejercicio de avisarle y si puedes evitar hacerlo, pues evítalo. Es ser transparente. Oye, yo creo que te estás equivocando. Que dicen, todo nos pasa, ¿no? Oye, si tú estás empeñado en pagarme, adelante. Mira, perdona, tengo una experiencia de la semana pasada que me hizo muchísima ilusión, entre comillas. Bueno, la gente que no se oiga dirá que estoy pirado. Pero tenía precisamente ese caso una chica que tiene una tienda de moda súper bonita en Gijón, pero tiene unos recursos bastante limitados y tenía una idea para poner una tienda online. Bueno, ya sabéis, lo típico. Llegó, me lo explicó, planteamos juntos una pequeña estrategia que podíamos hacer con influencers y tal que era bastante disruptiva y tenía su sentido. Y luego ya llegó y me dijo, venga, adelante, vamos a hacerlo. Pero claro, yo en ese vamos a hacerlo ya me di cuenta que ella todavía no había pensado realmente todo tal. Entonces, le lancé por WhatsApp, el día que me lo dijo le mandé por WhatsApp y digo, mira, antes de mandarte ninguna propuesta definitiva, yo te voy a hacer estas cinco preguntas y yo cuando te las respondas a ti mismo, a ti misma, hablamos y le mandé lo típico. ¿Tienes capacidad para hacer frente a esto? ¿Vas a poder conseguir los productos que requieres? Bueno, las típicas que todos debemos hacernos que son las más básicas, ¿no? Tres días después me contestó que se lo había pensado bien, que se había dado cuenta que efectivamente no había hecho un análisis serio de la situación y tal y que no tenía capacidad para enfrentarse a tal. Bueno, pues seguramente le habré ahorrado 10.000 o 12.000 euros que para un pequeño comercio es un capital brutal que puede significar la diferencia entre cerrar el año que viene. Entonces yo creo que esa es la clase de ejercicios que hay que intentar hacer, ¿no? Creo. Justamente. Voy a hacer una última pregunta. Antes decías, y es que me encanta lo que has dicho, ¿no? Al final tenemos que ser realistas que lo que le pasa al comercio es que antes entran 100 ahora entran 50 y en este cambio lo que nos hemos quitado son las ventas por necesidad. Es decir, tú ya no bajas abajo a comprar algo que necesitas ya. No, bajas abajo a ir de compra. Y ahí sí que yo creo que el pequeño comercio tiene que reflexionar de que ahora tiene que ser más experiencial que nunca. Y yo no lo veo. Es decir, a mí me encanta, yo hago la compra, yo soy en Cocinillas y me encanta y me doy cuenta que es que yo voy a la frutería a mi casa y no me transmite ninguna experiencia. Tengo, puedo ir a eso o al supermercado, me es más como ir al supermercado, es un poco más barato y me compro todo. Prefiero ir a la tienda de barrio. Pero claro, quiero que me asesoren, quiero que haya un producto un poco diferencial, a mí me vendes un tomate extraño y te lo voy a comprar más caro. Pero es ese tipo de cosas las que buscas. Y el pequeño comercio creo que se ha quedado anquilosado en lo que hacía toda la vida, a lo que me pida, hay que transformarse. Cuéntanos, ¿se te ocurren cosas que se pueden hacer para ser más experiencial desde el punto de vista del comercio tradicional? Hombre, hay varias cosas ahí interesantes en lo que estás comentando. Joder, una de las cosas que me parece más importante del pequeño comercio es que Amazon, Netflix, toda esta gente se gasta miles de millones en inteligencia artificial, en machine learning, etcétera, solo para conocernos, para conocer a su cliente. Y ellos, que eso ya lo saben, que ya nos conocen, que saben nuestro nombre, que saben nuestro apellido, que saben quién es nuestra pareja, que saben quién son nuestros hijos, o sea, conocen toda esa información, no lo usan. Y a mí eso me alucina. O sea, si tú vas a la frutería y sabes que tu fruta favorita es no sé cuál, no tiene todo el sentido del mundo que tenga tu WhatsApp o tu tal, porque aquí es el otro punto donde empieza a tener sentido la tecnología para estas pequeñas acciones. Y hay herramientas hoy día súper baratas y que efectivamente sí son fáciles de implementar con un sentido. Entonces, ahí no tendría todo sentido que te dijera oye, José Carlos, que nos han llegado estas fresas nuevas y que cuando fueras a comprar las fresas de llegar a no sé qué otra fruta de temporada y te diera dos a probarlas, tiene toda la lógica del mundo. Es que esto que estamos hablando es el inicio de un e-commerce bien hecho para esta frutería de barrio. Esto, los gurús dirán que es el click and collect, pero ese mensaje de WhatsApp llegado en el momento adecuado que te dice Alejandro, tus fresas han llegado de la frutería de barrio que te mima, que sabe que esa fresa es la que te gusta, que es una fresa muy especial que solo hay en determinados momentos del año y que te avisa por un canal telemático aunque no termines ahí la transacción y luego bajes y veas la fresa, la huelas y te la lleves, pues también podemos considerarlo como una venta omnicanal, como un pie para tener una relación por un canal digital con el cliente. Sin ninguna duda, o sea, para mí, yo siempre lo digo yo, para mí, es tanto e-commerce una conversación por WhatsApp como la venta en el último marketplace vertical que te puedas imaginar en todos los intermedios para mí es comercio electrónico sin duda. El otro día viví una experiencia de este estilo que, vamos, yo ya sabía que funcionaba pero es que hasta que no lo ves parece que es mentira. Estábamos en una comida de Navidad y a una de las varias empresas juntas y a una chica justo en ese momento le llegó un mail de su peluquería felicitando a su hija porque era el cumpleaños de su hija y la invitaba a que se fuera a peinar para que luego fuera a celebrarlo con su hija. Bueno, lo flipó ella y todas las chicas que estaban en la mesa pidiéndole cuál era la peluquería. Eso es conocer a tu cliente y explotar esa información. Claro. Es lo que tiene. Y crear el efecto wow, aprovechar las fechas. Y no hace falta ahí el super CRM ni ninguna cosa super brutal. O sea, es algo muy sencillo. Es explotar lo que ya sabes. Vamos a intentar dar un poquito de luz sobre estas buenas prácticas. Vamos a poner Alejandro en mente ese pequeño comercio. Vamos a hacer una serie de baterías de preguntas rápidas para ese pequeño comercio. y como punto de partida. Esto que hablábamos hace un momento de la frutería que es un ejemplo que es extrapolable a otros sectores. José Carlos mencionaba que él no siente ningún atractivo por comprar en su frutería porque no le trata de manera especial ni ve nada interesante. Yo, por contra, sí. Yo tengo una relación indestructible con mi frutero porque ha entendido perfectamente cómo aportarme valor. Entonces, yo esto lo llamo de la siguiente forma. Es lo que es el comercio relevante y el irrelevante. ¿Vale? Para ciertos colectivos comprar fruta puede no ser relevante o en tu caso como no te aporta valor es irrelevante. ¿Necesito berenjenas? Pues berenjenas. Hágase. Eso, como sabéis de sobra, va a ser automatizado dentro de poco. El comercio automatizado va a hacer que toda compra irrelevante se produzca mágicamente. ¿Vale? Y no va a ser preocupante en absoluto. Y eso será el e-commerce o será Carrefour que te propondrá mandarte las berenjenas todas las semanas si para ti no es importante. Y en el otro lado está la compra relevante que puede ser on u offline. En mi caso, la compra que hago en el fruterio es tremendamente relevante porque me aporta valor. Entonces, habrá que entender muy bien eso, cómo son tus clientes, qué compra es relevante e irrelevante. Entonces, si eres un comercio de la calle y conoces a tu clientela, ¿cómo puedes ir por este camino? ¿Cómo puedes encontrar la forma de elegir a qué clientes debes tratarles bien y a cuáles no es tan importante? ¿O cómo puedes hacer ese trabajo de investigar que no sea con herramientas CRM que a un frutero no le vas a poner un CRM? ¿Qué mejores prácticas hay aquí que conozcamos? Buena pregunta. Buena pregunta. Mirad, una de las claves que hemos visto es esto de segmentar. Es una cosa tan sencilla como preguntar a la gente y esto las grandes empresas lo hacen todo el día. Todo el día nos están preguntando cosas porque saben que es fundamental. Cada vez que te llama alguien de telemarketing horrible este, lo primero que te hacen es dos o tres preguntas para cualificarte. Pues cuando estamos interactuando con el comercio o cuando vamos a una tienda online o cuando vamos a las redes sociales de alguien que seguimos, pues no nos importa responder a un par de preguntas y ahí estamos dando esa información. Esto lo podrían hacer perfectamente los comercios si no lo están haciendo, no preguntan. Sí, de hecho yo no tengo claro, bueno, es verdad que hay algunos que directamente no preguntan nada, pero hay muchos que lo que hablamos antes que realmente sí hacen esa labor, sí preguntan y tal, pero es que luego no utilizan la información que me parece aún más grave si me apuras. Yo no sé muy bien si en muchos casos es porque luego no saben cómo explotarlo realmente o porque no creen en ello o cuál es exactamente, cuál es la razón. ¿Tendría sentido que a algunos de sus clientes les ofrecieran decir mira, puedes comprarme online porque a lo mejor te interesa el cliente? Hay otros que no, que saben que van a bajar a comprar, pero no sería una buena forma. Investiga cuáles de tus clientes sí sacarían beneficio de comprarte online. Yo para mí es básico hoy día que toda tienda física te muestre qué canales de comunicación tiene, es decir, toda, si tiene un WhatsApp, si tiene redes sociales, si tiene una tienda online y que evidentemente vayan haciendo prospección con cada uno de los clientes que va entrando a la tienda física animándoles a comprar. Muchos de ellos no comprarán, pero es importante tenerlo en mente. Yo creo que aquí hay un problema tecnológico que aún no se ha resuelto que es que, claro, un prestashop, un WooCommerce, etc., para un pequeño comercio sigue siendo complejo. Sigue siendo complejo. Venía leyendo en el tren el plan integral de apoyo a la competitividad en el comercio y resulta que tenemos unos 438.000 pequeños comercios en España. Bueno, el 50% son unipersonales y otro 47% son de menos de nueve empleados. Entonces, claro, estamos hablando de gente que realmente no tiene mucho tiempo material para poder mantener luego en condiciones como requeriría todo esto. Y luego hay otro tema, es, vale, tú montas el WooCommerce y por bien que lo hagas, lo normal es que te vaya mal porque realmente tienes un problema de músculo que es absolutamente imposible de resolver. Entonces, yo lo que digo es, yo creo que no ha salido todavía la solución técnica a esto. Es decir, como los datáfonos para pasar las tarjetas de crédito. Hace 20 años la mayoría de tiendas no tenías para comprar con tarjeta de crédito. Ahora tienes en todas. ¿Por qué tienes en todas? Porque el del comercio piense que porque tenga Visa va a vender más. No, lo tiene para no vender menos. Entonces, yo entiendo que va a haber una solución y aún no sé cuál técnica en el que el comerciante podrá tener su catálogo online y podrá vender y dar esa facilidad. Por ejemplo, en Polonia, no sé si conocéis Alegro, este Marketplace que es el número uno en Polonia, parece que tiene medio resuelto el problema de las tiendas de barrio porque sí que les permite de una manera fácil que tú puedas comprar en la tienda de tu barrio incluso que puedas pagar en la tienda de tu barrio. O sea, sí que está intentando solucionar el problema del pequeño comercio y acercándoles. Entonces, yo creo que irá en esa línea. No puede ser entonces que el Marketplace sea esa herramienta. Es un sitio tremendamente sencillo o así nos venden donde poder enseñar por lo menos mi mercancía. Sin duda, sin duda. Yo lo veo así que será el Marketplace, no sé cuál y no sé exactamente cómo se da la solución final, pero yo entiendo que esa va a ser la línea. Porque otro de los problemas que nos estamos comentando aquí, que es jodido pero que es la realidad también, es que claro, a la vez que estamos hablando de omnicanalidad y de todo esto, en paralelo se está dando la muerte del comercio electrónico que está migrando en cadena hacia los Marketplace. Entonces, es que claro, es un terreno súper complejo porque estamos diciendo no, Monten no tienda online, pero no tienda online para qué si se está muriendo. O sea, es que es muy complicado. Claro, pero entre que se muere y no van a pasar cinco o diez años. Entonces, es complejo. Como veíamos en redes sociales hace poco que una de las profesiones más demandadas ahora mismo es camionero en Estados Unidos porque no hay suficiente capacidad para mover todo lo que hay que mover. Entonces, el camionero es una profesión que está muerta desde hace años porque va a venir el camión autónomo y sin embargo, lo que se paga por un buen camionero con experiencias y sin incidencias en Estados Unidos es la leche y nos comentaban en redes sociales hace poco que a lo mejor tiene para diez años pero con un sueldo fantástico y entonces no está muerto como parece. Yo simplemente a mí hay dos herramientas que creo que están infrautilizadas en lo que es más comercio local. Uno es el Google My Business es flipante eso es core y por ejemplo el frutero o todos los mercados que yo tengo cerca de casa ninguno está bien posicionado en local y a ver a mí me pasa un montón de veces yo cuando vengo aquí aquí estamos grabando la oficina Product Hackers que no mi oficina habitual y cuando estoy por aquí quiero buscar algo busco en Maps o en Google pero me voy a un sitio pastelería de no sé qué y lo que él me diga y es flipante y luego el WhatsApp que es una tontería lo hemos mencionado antes pero yo veo que el frutero dentro de mi frutero no me hace tilín porque no me cuiza como yo quiero frutero cuízame lo que sí que veo es que los sábados por la mañana recibo un huevo de llamadas telefónicas y tiene una persona atendiendo pedidos si es que a veces no hace falta más tío dos kilos de ciruelas una lechuga cinco kilos y me lo mandas a casa por WhatsApp por lo que sea pero yo por ejemplo la gente que lleva toda la vida comprando y lo sabe pero yo no le he visto un cartel lo que has dicho tú no veo que comunica adecuadamente sus canales de comunicación ¿cómo puedo yo acceder a eso si me das ese servicio que yo estoy dispuesto a utilizarlo por comodidad? Pues mira son dos ejemplos buenísimos Google My Business Google Local todo lo que está haciendo Google para ayudar al pequeño comercio es que la barrera de entrada es tan pequeña es tan sencillo como ponerse una tarde a hacerlo o contratar a una persona durante dos horas que te lo haga y por lo menos tener los horarios la información el tipo de producto que tienes unas fotos y tres comentarios de tres clientes fieles eso es noche y día eso activa a la mitad de la población que se basa en la geolocalización un mapa y su móvil para determinar dónde va a comprar dónde va a comer o dónde va a ir al cine esto es una realidad que tenían que entender todos los comercios esto es obligatorio y no lo están haciendo deberían hacerlo sin duda antes que montar un prestashop está claro de lo segundo que comentabas esto es súper interesante lo de Whatsapp ciertos comercios en Madrid se puede ver se están organizando de alguna manera y todavía no lo podemos considerar comercio electrónico pero entre tres tiendas de barrio que yo conozco que están cerca una pescadería una carnicería y una frutería han contratado a una persona que es la que recibe por Whatsapp los pedidos y la que se mueve y reparte durante todo el día pedidos a la gente que lo quiten en casa es que estamos a un plis de esa persona muy bien pero cuando se satura esa persona pues a lo mejor poniendo una pequeña capa de tecnología una pequeña plataforma por encima pues se puede resolver si no dejas de lo que ha hecho Amazon el mercado de la paz por ejemplo hablemos de eso parece que Amazon tú lo que haces es la releche hombre sí que ellos te ponen la aplicación y todo el rollo pero deja de ser un canal donde recibo pedidos y una serie de tíos que lo está procesando y fíjate porque al final lo que está vendiendo el mercado de la paz es producto normal y corriente producto perecedero no es diferencial salvo que es muy bueno es de buena calidad pero lo que está haciendo es atender a un público que le pilla lejos ese mercado o que en ese momento no puede ir a comprar o que tiene dificultades para cargar con peso bueno de hecho ya no es una persona son nueve personas las que tienen plantilla y es el vendedor número uno en Amazon de producto fresco ahora mismo es una alianza muy bonita entonces se pueden hacer las cosas claro que sí y fíjate en el ejemplo que usted antes del Whatsapp que interesante porque lo han hecho de la forma correcta es decir si llegara el típico consultor de turno les hubiera montado allí una capa de tecnología de la leche se hubieran invertido en un proyecto no sé cuántos no sé cuántos miles de euros y luego aquello funcionaría o no de esta manera simplemente con un Whatsapp y con una persona moviéndose están validando que el proyecto funciona una vez que tengan tracción pues ya verán no habrá ningún problema además como digo yo o sea no he visto de ver ningún cliente que tenga problemas por vender o sea en cuanto vende cualquier cosa que le propongas después siempre es bienvenida lógicamente entonces eso está muy claro vamos a seguir con preguntas para este comercio que no necesariamente es de alimentación es cualquier comercio a la calle cualquier retail que no es una gran superficie vamos a ayudarle a Alejandro a entender los marketplaces porque de Amazon han oído hablar cada semana estarán leyendo en prensa algo nuevo que hace Jeff Bezos pero en Europa hay un ecosistema bastante más rico de marketplaces ¿qué crees tú que va a pasar? es decir ¿vamos a mantener esa idiosincrasia en Europa o Amazon va a arrasar también y va a sacar de juego a la mayoría? pues la verdad es que ahí sí que no tengo la varita mágica no lo sabría decir así sin pensarlo mucho diría que sí que Amazon va a barrer lo que pasa que es verdad que aquí hay un ecosistema rico ya estamos viendo algunos movimientos claro aquí siempre nos olvidamos de Alibaba y de todo su entramado eso siempre lo tenemos un poco como de lado como que a nosotros no nos toca bueno fijémonos la alianza que acaba de hacer Alibaba con el corte inglés Aliexpress con el corte inglés que además es magistral o sea porque claro Aliexpress en su vida iba a ganar en España la batalla de la calidad o sea por mucho que mejore por mucho que cambie nosotros es muy difícil que lleguemos a asociar Aliexpress con tal ¿comprará Aliexpress el corte inglés? vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa es un movimiento de lo más interesante además que está muy bien que haya iniciativas que pongan freno al monopolio absoluto de Amazon es muy interesante que no le dejemos ser el único lugar donde se compra en Estados Unidos ya es el único lugar donde la gente compra supone hoy por hoy el 51 y pico por ciento del e-commerce en el país pero ya tiene tal masa crítica que la gente en un momento determinado no sabe no sabe buscar otras tiendas online es como si no está en Amazon lo que busco bueno pues ya iré a la tienda de barrio es curioso esta es una teoría mía opinión media tertuliano totalmente pero yo creo que Amazon si cae con el tiempo creo que va a ser por la falta que van a tener los proveedores que están vendiendo ahora mismo en Amazon de fidelidad está haciendo tal maltrato a todos los resellers sin pensar para nada en ellos preocupándose absolutamente cero y yo en mi experiencia hay cosas que hacen que no necesariamente ayudan al cliente final porque la máxima de Amazon está muy clara y es muy loable es todo lo mejor para el cliente final yo eso lo entiendo perfectamente pero muchas de las cosas que hacen con los resellers no son justas y en realidad no está beneficiando al cliente final como mucho está beneficiando al propio Amazon y yo claro noto tal hartazgo entre todos los resellers con los que trabajo que como llegue otro player que les permita claro el problema que tienen ahora mismo es que ellos analizan sus datos y dicen vale yo vendo el 80% de mis vendas en Amazon y el vende con el resto de canales y marketplaces ¿me puedo ir de Amazon? no esa es la realidad es como el efecto mercadona claro ahora como llegue otro player que sea capaz de repente de a un proveedor darle esas ventas yo creo que no van a mirar atrás mientras que por ejemplo eBay me da la sensación de que si la gente tiene cierta fidelidad o sea es un marketplace que ha cuidado a los vendedores de otra manera también porque su modelo de negocio es otro pero bueno digamos que no no ha ido a tal y bueno veo un poco más de quizás porque eBay no es juez y parte a la vez como ocurre con Amazon Amazon es un marketplace híbrido donde es marketplace pero también vendedor principal el propio Amazon en eBay es un marketplace puro donde ellos ponen la plataforma para que oferta y demanda se entiendan deduzco aquí por lo tanto que lo que hay que hacer con este pequeño empresario en pequeña empresa pequeño comercio que quiere animarse es ayudarle a elegir el sitio correcto donde empezar Amazon no tiene por qué ser un PrestaShop un WooCommerce tampoco tiene por qué ser a lo mejor hay otras soluciones más afines a lo que vende claro yo creo que hay dos cosas fundamentales por las que hay que empezar la primera la formación esta es fundamental y cuando hablamos de formación no estamos hablando de formación de cómo publicar en redes sociales o cómo monta un WooCommerce o tal no estamos hablando de formación de entender los conceptos de estar al día de todo esto hay una cosa lo venía pensando en el tren claro yo llevo 20 años en esto y en 20 años no recuerdo ninguna semana que no haya estudiado ninguna algún día sí pocos pero ninguna semana porque claro en el sector TIC estamos muy acostumbrados a que nuestro día a día tenga que ser continuamente reciclándonos en sectores más tradicionales esto no existe pues lo siento chicos esto se acabó o sea vuestro trabajo ahora es aparte de saber de las peras de las manzanas de la lubina es saber también de estos mundos digitales y estar al día eso no significa que tengas que saber montar una estrategia de marketing online eso no significa que tengas que saber cómo se monta un WooCommerce pero significa que tienes que manejar estos conceptos que saber hacia qué canales están funcionando más y cuál es menos para que luego y esta es la segunda parte tires de consultores ¿vale? que te ayuden con tu estrategia y luego al final del todo al final de este camino cuando tú entiendas de lo que estás hablando cuando puedes hablar con un consultor que de verdad te pueda ayudar y con el que además tienes que hablar que este es otro problema que a veces echamos mucho la culpa a los consultores y es que hay muchas veces que vas y es que el cliente no se implica llegas allí y dices no bueno yo creo que montes una tienda online bueno pero usted que vende no bueno yo esto que ves aquí en la tienda bueno ya pero y usted a qué mercados quiere ir no bueno yo en general y cuánto quieres vender ah no cuanto más mejor claro es que así es muy difícil que yo te pueda ayudar entonces si me estás contratando pues dedícame tiempo y cariño porque no hay otra o sea porque tú como hablábamos antes tú sabes de la oferta de la demanda y yo sé del medio y de del medio y de de la competencia vale entonces unámonos y trabajemos y veamos cuál es la cuál es la la mejor solución para ti veamos qué presupuesto tienes y hagamos métodos como el que veías antes un método lean si tú al final tienes 10.000 euros para invertir intentemos invertir 8.000 en cosas de marketing y 2.000 en la tecnología no 8.000 en la tecnología y 2.000 en marketing porque es lo que suele pasar normalmente claro me encanta Alejandro porque las dos preguntas que nos quedan van relacionadas con este concepto y es súper interesante primera de ellas has hablado de presupuesto de marketing existe la idea que es perfectamente acertada de que una vez puesto en marcha un proyecto tecnológico una vez elegida la plataforma y hecho este desembolso ahora hay que gastar un montón de dinero más en vender en hacer marketing en captar los clientes entonces para esta gente que no domina todos estos términos que nosotros llevamos 20 años escuchando vamos a transmitirles una idea de lo que tienen que saber para que no sean estafados para que sepan cómo jugar con el dinero es decir si queremos vender online tenemos que gastar dinero en acciones de marketing y hoy por hoy hay grandes gigantes ahí fuera está Facebook con todas sus iniciativas publicitarias está Google desde el año 2000 enseñándonos cómo se gana dinero con la publicidad y ahora está Amazon también que está siendo muy relevante en presupuestos de marketing ¿qué le decimos al pequeño comercio cuando se lía esta batalla que tiene que conocer pinceladas muy básicas del marketing? bueno lo primero que tiene que tiene que elegir muy bien la batalla que va a pelear esa para mí es la fundamental que es donde suele ser donde suele ser el error de base es que es en elegir la batalla equivocada a lo mejor en muchos casos la batalla es conseguir traer más gente a la tienda y ese es tu comercio online traer más gente a la tienda física omnicanalidad claro y entonces bueno pues tendrás que ver cómo tu presupuesto lo alineas con eso y oye es muy difícil y si tienes una página web o una tienda online es muy difícil posicionar tus playeros Nike los primeros pero a lo mejor los primeros de Cuenca sí que los puedes posicionar y conseguir que todos los chavales de Cuenca cuando van a comprar unos playeros sepan que bueno no es deportivo aquí playeros no se dice nos vale nos vale no se ha enterado es verdad que es que me enteré el otro día que eso solo lo hicimos en Asturias yo no lo sabía yo de pequeño decía bamba sí y las tenis también se dice hay muchos tenis bueno pues entonces eso no a lo mejor tú sí que puedes pelear la batalla de que cuando alguien en Cuenca busca Nike sepa que tu tienda los tiene y que puedas mostrar qué modelos de Nike tienes pues esas son las pequeñas batallas en las que con un presupuesto humilde pues puedes darlo maravilloso bueno pues hablando de presupuestos humildes y la pregunta final que es dura ya te lo digo y que a la audiencia estoy seguro que le va a interesar mucho es la siguiente Alejandro te has dado un golpe en la cabeza y despiertas de repente y has perdido todas tus empresas has perdido tu red de contactos solo tienes en el bolsillo mil euros y un portátil y tienes que hacer negocio online ¿cómo usas esos mil euros y cómo consigues hacer negocio online? bueno yo así de mano con mil euros y un portátil no tendría ni idea de por dónde de por dónde empezar irías al bar y te lo gastarías y ya está perfecto yo creo que sería lo más lo más recomendado de hecho yo siempre siempre digo lo mismo cuando viene cuando viene el típico cliente con muy poco presupuesto o las ideas muy muy poco claras y tal siempre digo lo mismo digo mira si es que si en vez de contratar y se me hubiera invitado a mí una cena se hubiera ahorrado cuatro mil euros tal cual me salgo barato o sea salgo muy barato a ver yo sí que sí que para sí que sí que utilizaría un canal que la gente como bueno como todos odiamos ahora Amazon y lo que se lleva es odiar a Amazon yo creo que no se no se está no nos estamos dando cuenta y sobre todo el pequeño comercio no está dando cuenta de que tiene una herramienta muy potente para ellos y es que tú con Amazon puedes saber cuáles son los productos más demandados y las tendencias del mercado de una manera súper fácil que hasta ahora no podías porque eran estudios de mercado súper caros y ahora resulta que tú puedes hacerlo entrando en una pantalla vale y dedicándole unos minutos diarios durante una pequeña temporada tampoco mucho tiempo en Amazon ya sabemos que el precio no siempre es el mejor vale hay muchas veces que el producto en Amazon no es el más barato con lo cual no es esa la batalla en la que en la que hay que preocuparse en la que hay que preocuparse mucho yo creo que lo importante es acertar con el producto es la demanda es la disponibilidad es las estrellitas son muchas cosas entonces yo creo que hacer este estudio de oye dentro de mi nicho bueno evidentemente ya ni voy a decir que lógicamente tendrás que intentar montar algo de algo que conozcas vale eso ya evidentemente de algo en lo que tú realmente puedas aportar algo a la comunidad porque al final esto ahora va de comunidades no va de comercio va de comunidades ofrecemos experiencias y en el online al final vamos a ofrecer experiencias también porque si no lo vas a comprar en Amazon vale entonces me iría ahí buscaría ver dentro de mis de mis fortalezas pues qué productos creo yo que puedo conseguir y vender y luego pues tendría que ver cuál es la fórmula claro con mil euros a lo mejor la mejor forma de empezar es vender por WhatsApp pues no lo sé como hacía el frutero claro desde luego montar una plataforma propietaria no tiene sentido explorar un marketplace a lo mejor a lo mejor se podría claro pero si no probar canales alternativos eso es el marketplace en esa circunstancia que estamos hablando puede ser un gran canal por ejemplo para validar un producto vale hay mucha gente que veo que tiene un producto y dice no voy a montar una tienda online para validarlo y hostia montar toda una tienda y toda una estrategia alrededor de un producto y me cago la mar yo a lo mejor en un marketplace lo ponemos y lo validamos con mucho menos esfuerzo y dinero y además queremos marketplace muy verticales también no hemos hablado de Amazon pero yo que sé a mí me viene es un producto más de productor un queso un tal tienes un mumio por ejemplo y la gente va a buscar tal está a nivel de pinos y demás está Ubino está Planeta Huerto tiene ahí 200.000 sitios donde tú puedes posicionar tu producto y donde a lo mejor no llegas a ese público masivo al que llegas con Amazon pero sí que llegas a un tío mucho más interesado en lo que tú le puedes contar sin ninguna duda de hecho y aunque es difícil para empezar con ello un marketplace también te puede servir para encontrar ese cliente aunque esté un poquito más lejos a lo mejor descubres que en Francia hay mucho más potencial para el producto que tú tienes que aquí uno no es profeta en su tierra yo recuerdo siempre un caso que me decían que querían vender textil tallas grandes y entonces dijeron vamos a vender online tallas grandes y dijeron ¿dónde hay mayor concentración de gente grande en este mundo? pues lo digo en Texas el estado de Texas en Estados Unidos tiene una proporción un porcentaje de gente grande grande por muchas cosas por obeso o por gigante simplemente y entonces si vas a lanzar una marca de ropa de tallas grandes a lo mejor tienes que irte virtualmente allí evidentemente para empezar yo creo que lo sensato es quedarse un poco más cerca para evitar todo el problema del comercio cross border y la localización y demás pero desde luego un marketplace nos permite pensar un poquito más lejos de nuestro barrio ¿verdad? claro sí, a ver yo los marketplace siempre entiendo que hoy día son el mejor canal para internacionalizar porque es una forma muy rápida de validar si tu empresa tiene capacidad si no si tu producto merece la pena si no merece la pena y al final es un riesgo muy muy controlado respecto a lo que eran los canales más tradicionales ¿no? yo solo te voy a hacer dos preguntas que nos han dejado en Twitter muy rápidas pero antes decir que Texas también entonces es un buen sitio si quieres de repente parecer mucho más delgado y me lo estoy pensando yo a mí estoy pensando igual me engordo unos kilitos más todavía tengo la margen y me voy a Texas las historias que te contaría de Tinder y dónde tienes que irte para usar Tinder de forma adecuada pero eso para otro capítulo luego ahora en un rato comemos te preguntaba a razón decías del odio a Amazon Jordi Ordoñez que ya sabes que siempre siempre por Twitter bastante sarcástico y cañero te preguntaba del 1 al 10 ¿cuánto odias a Amazon? bueno pues yo la verdad es que no lo odio mucho no para ser sincero no tengo sí o sea es que claro como cliente como proveedor claro como cliente lo amo como proveedor claro he pasado tantos fines de semana tantas noches intentando cargar estels infumables etc que lo he pasado mal y entonces sí lo odio pero yo creo que ese a ver yo creo que es muy fácil el echar la culpa a los demás y yo noto mucho ese pesimismo en la gente de echar la culpa a Amazon y yo con eso ya cumplí mi expediente yo le echo la culpa a Amazon mi comercio va mal y yo le echo la culpa a Amazon tal lo siento mucho chico antes de Amazon estuvo Mercadona antes de Mercadona estuvo el corte inglés antes estuvieron los centros comerciales y antes estaría otra cosa el mundo es así ahora está Amazon y ya veremos lo que va a estar dentro de 10 años hay que adaptarse hay que adaptarse yo siempre lo digo tienes que estar en Amazon para sobrevivir a Amazon y ya última pregunta está más seria porque yo no lo hace Jordi Russel que es un tío con clase y no como Jordi Ordoñez que le gusta le gusta meter Jordi te queremos mucho pero que cañero eres prepárate para las alusiones dentro de 5 minutos pues nada Jordi Russel nos preguntaba oye que experiencia nos puedes contar sobre la integración de canales como Remarketing Email Marketing y otros canales de este tipo bueno vamos a ver se me ocurre un ejemplo de un cliente que tenemos se llama Reliquiae es una marca de moda de lujo que vende bolsos y complementos tiene una tienda aquí en Serrano y cuando nos contrataron para llevar su publicidad en Instagram nos dimos cuenta que bueno las distintas estrategias que habían llevado hasta el momento tanto de AdWords como de Instagram de publicidad hablo en todo momento etcétera no parecían bien orientadas porque además es un error que se comete muy a menudo en el comercio electrónico que es intentar le meto publicidad y directamente lo llevo a la compra entonces claro al cliente eso le suena como le rechina muchísimo entonces lo que hicimos fue rápidamente una reorientación de la campaña y lo que hicimos fue orientar una campaña totalmente a turista de alto nivel adquisitivo que viene a Madrid para que se pase por la tienda de Serrano y entonces ese cambio pues hizo que efectivamente estemos atrayendo gente a la tienda y claro consiguiendo unos objetivos mucho más interesantes que de la otra manera no se conseguían evidentemente en paralelo llevamos una campaña de conocimiento de marca en el que vamos atacando a la gente y poco a poco pero no intentamos llevarlas a la compra simplemente vamos haciendo un poco de trabajo de marca vamos haciendo remarketing para que vayan conociendo la marca entonces digamos dos estrategias paralelas uno la marca hay que darla a conocer entonces ahí sí que vamos a un público más amplio y simplemente vamos haciendo campaña para darla a conocer no intentamos venderle nada y sí que nos vamos aquí a un turismo a un turismo aquí en Madrid de alto poder adquisitivo que detectamos por el idioma etcétera etcétera y lo tratamos de llevar a la tienda a la tienda física maravilloso al final es un ejemplo clarísimo de cómo usar las fortalezas que tiene un producto y un posicionamiento para hacer una propuesta de valor correcta y luego acciones concretas de marketing que están bien pensadas esas acciones si no estuvieran bien pensadas serían un despilfarro constante de dinero con un poquito de pensar prueba-error se puede optimizar mucho más y esto al final es válido para prácticamente cualquier sector justamente pues por desgracia aunque podemos tirarnos aquí horas tenemos que acabar ya Alejandro muchísimas gracias por estar aquí con nosotros haberte venido para acá y dedicarnos todo este ratito de aprendizajes Pablo no sé si quiere decir algunas últimas palabras yo creo que ha sido muy interesante han salido perlas muy concretas consejos que deberían ser accionables o por lo menos ideas para que reflexione la gente antes de lanzarse como locos a conquistar el comercio electrónico que es algo que a lo mejor hace 20 años podía funcionar como hizo en su momento Ricardo Job de Aceros de Hispania que se puso a vender en Tailandia cuchillos y machetes y en 180 países distintos a España precisamente eso ya no sirve ahora hay que ser un poquito más refinado y elaborado yo creo Alejandro nos has dado varias pinceladas muy buenas con un poco de suerte la audiencia las reflexionará las pensará y vamos a dejar tus datos de contacto en las notas del podcast ¿verdad? para que te pregunten si quieres saber más de vosotros tanto vuestra web bluco.com bluco.es bluco.es además tenéis un blog donde tenéis entre otras cosas lo que comentábamos el artículo con las marcas blancas de Amazon que las vais actualizando que es una buena referencia y muchísimo contenido de e-commerce ¿algún otro canal por el que quieras que os sigan o puedan contactar por vosotros? bueno estamos en Linkedin o Twitter pero bueno en nuestra web yo creo que el blog es el mejor canal no escribimos mucho pero sí que intentamos que todo lo que escribamos aporte algún valor porque realmente ahora mismo tenemos tantísima información que realmente cuesta mucho encontrar algo que aporte entonces nosotros intentamos que cuando escribimos algo bueno que tenga algo que la gente realmente diga joder ha merecido la pena dedicarle este rato pues ya está muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Alejandro gracias a vosotros hasta luego espero que os haya gustado este episodio este primer episodio de la sección en las trincheras con Universidad de Commerce y Pablo Renot acompañándonos que nos ha acompañado a la vez en cuando en este podcast y como os decíamos al principio os traeremos un montón de cracks del mundo del e-commerce que nos irán dando las claves para ser capaces de vender online mejor y sacar más dinero evidentemente y muchos de estos aprendizajes también son aplicables a otra tipología de negocio si os ha gustado bueno la forma de demostrarnos que os ha gustado es que le deis like o pongáis una bonita review a este episodio y bien sea en iVoox en iTunes o en la plataforma de podcast por la que nos estéis escuchando eso también nos ayuda a llegar a bueno más audiencia y hace que esto merezca un poquito más la pena y bueno y si queréis suscribiros a nuestra newsletter desde nuestra newsletter os avisamos de todos los nuevos episodios y también incluimos un montón de contenidos adicionales todas las semanas relacionados con el mundo digital bueno pues si queréis suscribiros podéis ir a nuestra página web en punto digital en punto digital ya la próxima semana os anunciaremos algunos nuevos eventos que estamos montando pero eso lo dejamos ya para la próxima semana así que nada os dejamos ya en paz por hoy espero que lo hayáis disfrutado la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.